Vamos al Congreso de la República y la información en vivo. Tenemos las noticias ahora con Gerardo Reina. Gerardo. Buenos días, Armando. Estamos aquí en el Congreso de la República, acompañados ya por el legislador Héctor Becerril, a quien vamos a preguntarle sobre estas últimas denuncias que siguen involucrando a la primera dama Nadine Heredia con presuntas cuentas. ¿Cómo está Congreso? ¿Usted cree ya que de alguna manera se justifica que se conforme una comisión que investigue a la señora Nadine Heredia? Yo creo que cada día las cuentas de la señora Nadine están más enredadas. ¿Y esto por qué? Porque ella sabía perfectamente que lo que se iba a investigar era la ruta del dinero. Ella ha tratado de triangular las cuentas con amigos, con amigas, con su mamá, con su hermano, para no poder seguir esta ruta. Quiere decir que ella ha actuado con premeditación en estos temas, tratándose de cuidar que no lleguen a ella esa ruta del dinero. ¿Fuerza Popular apoyará una comisión con nombre propio? Nosotros el día de mañana vamos a tomar esta decisión. Sin embargo, dada la cantidad de cuentas que hay, yo creo que una comisión no se da abasto. Yo creo que tiene que ser una mega comisión para poder llegar a la verdad en todo este enmarañado caso de la señora Nadine Heredia. ¿Hay algunos que consideran que es injusto o que no se justifica en todo caso investigar también a los amigos de la señora, bueno, y también a sus familiares? Pero la responsable es la señora Nadine. ¿Y quién, igual que la señora Elían Carp, no ha tenido escrúpulos y ha incluido en su manejo de cuentas a su mamá, a su hermano, a sus primos, a sus amigos? En todo caso, ella será responsable de esos hechos. Por ejemplo, ahora la cuñada dice que el dinero es de ella. Pregunto, ¿en qué lugar del mundo una cuñada tiene que dar cuentas de su propio dinero hasta los últimos centavos a la cuñada? Eso no es creíble, pues. Bueno, el abogado dice que ese correo es falso, ¿no? Bueno, el abogado ya va cayendo en muchas contradicciones. El abogado no es serio. Y digo yo, ¿cuánto le estarán pagando al abogado? Porque no creo que tenga vocación de bonzo para que se queme entrando a defender lo indefendible. Muchas gracias al congresista Héctor Becerril. Tocando el tema, entonces, Armando de la Primera Dama. Pero también estamos aquí con el congresista Humberto Lai, quien ha sido presidente de la Comisión de Ética. ¿En dónde, pues, se ha dado a conocer esta denuncia grave, congresista? Porque hay que, en todo caso, corroborar si es verdad o no de que algunos congresistas estaban haciendo un mal uso de los gastos por representación, de los pasajes, viajando a hacer proselitismo político y no a cumplir su labor directamente parlamentaria. Son 35 congresistas, me parece, actualmente. Usted, justamente, va a dar una explicación también al respecto. Lo han querido involucrar, congresista. Bueno, sí, efectivamente, se ha mencionado mi nombre, como que he viajado a Chiclayo con dinero de Congreso para una actividad partidaria, lo cual es totalmente falso, ¿no? Bueno, justamente, yo tengo aquí, a raíz de esa mención que se hizo de mi persona, yo he presentado la factura de compra de este pasaje a Chiclayo, donde el RUC pertenece a mi Partido Político de Restauración Nacional. ¿Pueden mostrarlo, por favor? Aquí está, el RUC del Partido Político de Restauración Nacional. Nunca he solicitado dinero del Congreso para una actividad partidaria. Ahora, ¿es verdad que aquí en el Congreso se da cuatro pasajes cada mes a cada congresista? Entiendo que sí, para su tarea de representación. ¿Cuántos pasajes ha usado? Yo he usado cuatro pasajes en los tres años y medio. ¿Cuatro pasajes nada más? Cuatro pasajes nada más. Uno a Piura, en una sesión descentralizada de la Comisión de Ética que realizamos allá. Uno a Trujillo, invitado por el Colegio de Arquitectos de Trujillo, para, como presidente de la Comisión, hablar de valores a los arquitectos del Perú. Un viaje a Iquitos para hablar también, como presidente de la Comisión de Ética, de valores de ética a los grupos universitarios en Iquitos. Y un viaje a Arequipa también, como presidente de la Comisión de Ética. Presidente, si hay 35 legisladores envueltos en esta investigación, ¿en cuánto tiempo podrían resolverse estos casos? ¿Tiene para largo esto? Sí, lo importante va a ser determinar con qué motivo solicitaron el pasaje al Congreso. Si era labor congresal, si es que la realizaron o no. Pero hay alguna denuncia a medias extrañas, que fueron a visitar a sus hermanos y todo. Sí, bueno, por eso he solicitado que se abra una investigación y espero que así se haga. Bien, muchas gracias al congresista Humberto Lai. Entonces, Armando, para terminar nomás, avisarte ya de la presencia del ministro de Educación, Jaime Saavedra, aquí en las instalaciones del Congreso de la República, ante la Comisión del mismo sector, para hablar de diversos temas, incluso la situación en Islay y la reanudación de las clases escolares, con el peligro de que pierdan el año los jóvenes en esa provincia de nuestro país. Adelante. Era Gerardo Reyes.